La capacitación ha resultado una herramienta esencial para que la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato consolide de manera gradual y sostenida la cultura por la legalidad. Durante el pasado año, la Procuraduría fortaleció su programa de enseñanza, alcanzando la meta histórica al informar a más de 48.000 personas en temas sobre derechos humanos y grupos vulnerables. La cifra representa un crecimiento del 85% respecto a las 25.934 personas que se informaron en 2012. La estrategia para respaldar las acciones de defensa y protección de los derechos humanos fue posible al triplicar el número de actividades educativas como foros, talleres, conferencias, seminarios y cursos de capacitación. Es decir, durante el 2013 se realizaron 875 actividades educativas, mientras que el año anterior el número cerró en 318 acciones dirigidas al público en general y servidores de los 46 municipios del Estado. El objetivo primordial de las actividades es que la población conozca los fundamentos y marcos legales de los derechos humanos, así como propiciar cambios en actitudes que contribuyan al respeto de la dignidad humana. Para alcanzar el cometido, se trabaja por rubro temático con cada uno de los grupos vulnerables y se imparten contenidos relacionados con derechos a los jóvenes, mujeres, infancia, VIH, SIDA, adultos mayores, seguridad pública, discapacidad, militares, salud, educación en derechos humanos en la escuela, indígenas, trata y educación en derechos humanos e interculturalidad. En el caso de los grupos de seguridad pública, se reforzó el programa de capacitación por medio de una estrategia de sensibilización y conocimiento respecto a los derechos humanos. La intensa actividad ha reflejado resultados favorables con la disminución de quejas de hasta un 24.20% en contra de las direcciones de seguridad pública municipal, 23.33% contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un 7.35% menos señalamitos a los servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado y hasta un 19.23% contra autoridades federales. Para este 2014, la Procuraduría mantiene activo el programa de enseñanza y pretende superar el universo de personas informadas durante el pasado 2013. Bernardo Monroy, Zona Franca.